Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy van a aprender a realizar un delineado tipo rabito. Voy a darles unos cuantos tips en los que podrán apoyarse para crear un delineado que esté parejito de los dos lados, que dure más tiempo y que se vea realmente negro. Espero que sea útil para ustedes. Para empezar voy a utilizar el primer de MAC Soft Ochre porque lo necesito para que el delineado sea duradero. Vamos a aplicarlo con el dedo en todo el párpado. Sobre todo si sus párpados son grasosos, necesitan esto. Si no, el delineado va a transferirse al párpado móvil. Para las que tienen el párpado parecido al mío, ¿no? Que es un poquitito encapotado. Mini, mini. Ahora, para tratar de crear un delineado lo más parejo posible o que se parezcan en un ojo al otro, les voy a dar un pequeño tip que es el que siempre les doy a mis alumnas, que es marcar las líneas antes de crear el delineado completo. ¿Cómo marcamos las líneas? Ustedes pueden utilizar, siempre les digo que utilicen una sombra clara porque de esa manera no van a verla después. O sea, la pueden difuminar rápido, perder, lo que sea. Pero porque estamos en video y necesito que ustedes lo vean, voy a utilizar una sombra negra. Y esta brocha, que es la de MAC 263, es una brocha de pelo sintético. Ahora, ¿dónde va en la línea? ¿Dónde va mi guía? Vamos a tomar en cuenta la línea de agua inferior. Es decir, esta que tenemos aquí. Y vamos a trazar una línea desde aquí hacia el final de la ceja. Ahora es muy importante que se den cuenta de esto. Mi párpado móvil baja un poquito en esta área. Es decir, que aquí mi cuenca se ve un poco más alargada. Entonces, al momento que yo haga una línea desde aquí abajo hacia arriba, digamos que va a ser aquí, se va a ver cortado por el pliegue, ¿verdad? Entonces voy a tratar más bien de extender hacia acá y de aquí subir para saltarme la línea, mi pliegue. Voy a utilizar mi brocha 263, ahora lo van a ver, con un poquito de sombra negra en la punta. Empiezo acá abajo, alargo y ahora en dirección a la ceja. Creamos la línea entonces estirando un poquito así y luego hacia la ceja, recto, lo más recto posible. Así. Sean delicados, traten de no presionar mucho la brocha para que la línea quede fina. Si ustedes hacen esto, de arriba para abajo puede que les quede grueso en la punta. De todas maneras, esta solo es una guía. Así que si ustedes lo van a hacer, utilicen un polvito como este, de este color puede ser y así no, si manchan no pasa nada. Voy a utilizar un delineador en gel. En este caso voy a utilizar ELF, que es uno de mis delineadores en gel favoritos. Es bien, bien negro. Yo sé que muchas personas tienen problemas con estos delineadores en gel porque se les seca o cualquier cosa parecida. Entonces un buen tip es utilizar este Inglot Duraline. Este producto lo que va a ayudar es a que el delineado sea mucho más intenso, más fácil, más fluido, más fácil de aplicar. Y también le va a dar una larga duración. Vamos a aplicar un poquito del producto, una gotita en la mano. Así, con mi brocha 210 de MAC. Es una brocha tipo pincel. Vamos a coger el delineador. Aplicarlo en la mano. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Van a ver que el delineador se vuelve más líquido. Yo sé que ustedes nunca hubieran pensado que es tanto. En verdad es bastante. Hay que coger bastante delineador. No sean tacañas, no cojan la puntita porque así no rueda la brocha. Necesitan bastante producto. Y vamos a tratar de aplanar la brocha lo más posible. Y con bastante producto en la brochita, esta va a rodar mejor. ¿Sí? No tengo tanto párpado móvil, es por eso que mi delineado no puede ser exageradamente grueso. Así que empiezo en el centro. Me pego bastante aquí. Vamos a la parte interna, lo más pegado a la raíz posible. No intenten hacer una sola línea, perfecto. Pénganse bien a la raíz de las pestañas. Mientras más cerca el lagrimal, un poquito más fino. Una vez que ya tengan la línea hecha, ahora sí tengan cuidado para que quede todo suave acá arriba. Miren cómo estoy presionando la brocha completita a la piel. No estoy usándola así. Mientras, cuando sientan que la brocha se está quedando sin producto, vuelven a reaplicar. No se pasen de la línea guía. No se pasen de la línea guía. Ahora sí, con la puntita, vamos a remarcar esta guía. Así. Y desde el centro de esta línea, del rabito, arrastramos hacia el centro del delineado del párpado. Y lo suavizamos. No toquen nunca más esa puntita porque después la van a hacer gruesa. Ya repetí todo el proceso en este ojo. Ahora voy a definir un poquito la línea inferior de mis pestañas. Porque esto me va a ayudar a que el ojo se me vea grande y no ha chinado. Ya que el delineado a veces da ese efecto. Y luego, para abrir también un poco más mis ojos, voy a aplicar un delineador clarito. Tono crema. De esta manera. No me gusta utilizar blanco porque el blanco se ve un poco falso. Por eso utilizo este. Una vez aplicado el delineador, vamos a rizar las pestañas. Aplicamos rímel o máscara de pestañas. Esta es de Colossal Big Shot de Maybelline. Ya la he utilizado antes y me gusta mucho. Bastante rímel porque con el delineador, las pestañas como que desaparecen un poquito. Me ensucié. Pasamos el dedito y ya. Y con eso, nuestro delineado queda completo y listo para utilizar. Bueno, esos fueron mis tips. Los que les puedo ofrecer para que se puedan hacer el delineado ustedes solas. Yo aparte me agregué unas pestañitas porque yo no uso un delineado sin pestañas. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y sugerencias. Y darme un like. Gracias. Chao.